El locutor deportivo Pepe Anán, que es mi amigo... ¿De ese ataque? ¿Alguien puso? ¿Veo a tu jefe? No, es mi amigo, es mi amigo. No, nosotros nunca hemos trabajado en La Que Buena. Es concesionario radiofónico de La Que Buena y forma parte del patronato de Lobos Boab. Pues tuvo hoy un incidente automovilístico donde atropelló un motociclista en la avenida 15 de mayo. Y pues para mí es un percance vial que no tendría mayor noticia si no es, porque en Mundo Velázquez, con toda la mala leche del mundo que usted lo conoce... Suena lo peor, ya saben, suena lo peor, culerísimo. Pues corrió la versión de que Pepe Anán trató de darse a la fuga. ¡Ah, yo corría la versión! De que trató de darse a la fuga, de que los testigos casi linchan a Pepe Anán, a este conductor de un programa deportivo. Pues casi lo baja de la boca, mi neta. Y después, uno de sus lacayos, Manuel Berto Mejía, pues se dio a la tarea de desmentir con toda la autoridad moral a Edmundo Velázquez. Él sí es su empleado, nosotros no, no hemos trabajado en La Que Buena, trabajamos en La Que Buena. E incluso presentaron la firma del acuerdo donde se extinguió la acción penal que podría haber seguido este motociclista, a cambio del pago de 50 mil pesos. Cuéntanos. Más el pago de todos los daños que se causaron y la hospitalización, ¿eh? Hospitalización y daños. O sea, porque el seguro es el que cubre todo este trámite, o sea, los daños y el tema hospitalario. Y el extra le da 50 mil pesos. Y extra le da 50 mil. O sea, como por las molestias. Ándale. Dice Pablo Martínez Justo, Jonah tiene buen metabolismo porque para todo lo que dice meterse, ya estaría como rueda. Pablo no va a tener la balaza. Ay, pobre rueda. Y no, y se fue Jonah. Y yo creo que fue, salió lo que entró. Pero bueno, el tema es que Pepe Anan, finalmente, pues como bien comentaban, pues tuvo un accidente que puede tener cualquiera, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver las imágenes ahorita para que exacto usted saque sus conclusiones. Según los testigos, ahorita va a escuchar lo que dicen los testigos, se pasa un alto y se lleva un motociclista. se lo lleva de corbata en la quince de mayo ya saben que sus propiedades él vive más bien y se mueve en esta zona de rancho colorado él incluso por ahí renta tiene sus gasolineras por ahí tiene gasolineras municipal por ejemplo son de propiedad de él y el ayuntamiento le renta y también son del corralón donde el corralón, o sea, tienen varias propiedades y entonces iba sobre quince de mayo cuando cruza más bien cuando se pasa el alto según los testigos se lleva a este muchacho en la motocicleta y los testigos indican, aquí estamos viendo algunas de las imágenes que no se detuvo que inclusive lo intentaron detener porque pues se estaba dando a la fuga y la moto se queda atorada entre la parrilla de la camioneta de una Jeep Cherokee y el asfalto y empieza a incendiarse y por eso apagan la moto y se queda así como está vamos a escuchar un poquito el audio ahí se escucha la persona que está hablando es el primo del muchacho atropellado pero si yo estoy diciendo que Pepe Anan si es mi amigo si bien que era amigo de ruedas siempre le hablaba a Pepe Anan cuando estaban en los tropiteroles no, no era mi amigo es mi amigo yo estimo mucho a Pepe Anan es una desgracia lo que ocurrió pero hay evidencia periodística y aquí la va a presentar en un novelas que ya sabemos que tiene mala leche pero también tiene evidencia periodística que es el único desalmado que no respeta a los amigos es el único desalmado es el único desalmado es el único desalmado es el único desalmado ay no mames la moto cae exactamente así como está así cae y se volvió abajo de la camioneta yo iba a cruzar hacia Mega yo estaba parado así lo vi al chavo y este me le paro enfrente se arrancó la atracción me imagino que la trae adelante porque todavía derrafó porque tenía la moto abajo y desde ahí se la trajo y yo salí corriendo hasta la ría a mí graba la plata si la pieta número de plata es su primo del muchacho del chavo que está hablando la moto desde las manos se vean hasta acá arrastrando ahí está ese es el hecho que generó digo porque que generó la controversia porque cualquiera tiene un accidente automóvil pero el asunto aquí es de que Pepe Anan quiso darse a la fuga y como dicen arrastró más de 200 metros bueno yo escuché en otro video dejó tirado como 200 metros arrastró la motocicleta y por eso es que se prendió yo no creo que eso sea darse a la fuga yo creo que vas manejando y de repente pum wey y la y entonces vas así 200 metros wey se incendia no porque se incendia y sigues si escuchaste si escuchaste el primo dice que lo fueron a detener que porque no se quería parar que la gente se le puso alrededor y que de todos modos les echó la camioneta eso acaba de decir yo no puedo creer eso de Pepe Anan por eso es cierto lo que había puesto el mundo que casi lo dicho yo me hubiera arrestado mucho oye Pepe con tanto dinero Pepe Anan la neta para qué se quiere dar a la fuga para qué o sea se arriesgó a lo que sucedió pues porque no sabes si te quebraste al este al motociclista mejor fugado que atrapado siempre pero si lo mataste si lo mataste ya no hay cárcel oye pero para eso tienes el seguro no no espérame yo para eso le contraté el coche el seguro cárcel es cárcel si lo mataste no hay cárcel claro que sí sería un incidio imprudencial por eso pero sales por eso pero pues qué necesidad mejor te das a la fuga hay que lo arreglen los abogados que lo detuvieron o sea según las autoridades municipales si hubo una detención si fue presentado si llegaron al acuerdo firma el muchacho paga 50 mil pesos en ese momento hay un documento o sea yo entiendo y yo aquí es donde quiero decir que no hubo ninguna mal hecha porque a cualquiera le pudo haber pasado pero el tema es ese actuó con nerviosismo no tuvo digamos la mejor de las resoluciones en ese momento porque pues también pasan así las cosas oye afortunadamente afortunadamente no pasó a mayores pero pues si hubo un llamado de atención a Pepe Ana no chingues Pepe un llamado a la atención yo no soy nadie para llamarle la atención a Pepe Ana a ver oye oye no mames si hubiera te he pillado alguno de tus conocidos pues ni modo le puede pasar a cualquiera a ver dice Carlos yo estuve ahí presente yo lo vi y en lo personal ambos tuvieron la culpa la gente que aparece en el video se pone pendeja por el de la moto que de madre o más que se madre o más yo me imagino y el de la moto iba como pinche loco metiéndose entre los carros no lo dudo o sea es que también hay muchos pizzeros y estos o sea el asunto la crítica no es el accidente sino la acción que hay de que se quiere dar a la fuga exacto ahí dice la persona nos pusimos a un lado de la camioneta y la ventana yo mira a mí me gustó la reacción de Pepe Ana la verdad está bien ¿cuánto vale el motociclista? ¿50 mil pesos? ¿cuánto vale el motociclista? porque un procedimiento de bueno quirúrgico para atender una pierna lo pago no salen 50 mil pesos pero espérate es una compensación especial los 50 mil pesos y eso es extra a la cobertura de los daños médicos y a la moto por el seguro es extra por eso digo Pepe Ana con un buen seguro ¿sabes qué me gustó más de toda esa cobertura? la cabeza de cambio ¿qué dijo? lo paga mi seguro lo paga mi seguro güey